Hola, soy Catalina Llegui del Museo Pobre de Lleguida y hoy voy a entrevistar a un escritor, Mayden Meya, de 40 años, que publicó 4 libros. Comenzamos con los preguntas. ¿Qué es lo que mejor escribes? No sé, he escrito hasta ahora novelas y cuentos. Y también escribo periodismo, hago artículos periodísticos. Yo no te podría decir qué es lo que mejor me sale, pero creo que cada vez que hago algo, sea un cuento, una novela o un artículo, no lo publico si no me parece que está bueno. Entonces, para mí que me sale todo lo que hago, bien. O sea, normalmente pongo lo mejor que tengo. Si no pudiera, por ejemplo, poemas. ¿Qué libro que hayas hecho te gustó más? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué.? ¿Qué seguro? ¿Qué se llama? ¿Aprendimiento? Porque agarró, por sorpresa, el tema de la inspiración. O sea, yo le conocía mucho lo que era la experiencia de que de repente te sentás a escribir y te viene una frase, y después te viene otra, 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 y no podés parar, y en realidad no es que vos estés haciendo un esfuerzo de pensar, a ver qué frase pongo acá, es como que te viene, te viene, te viene, te viene, te viene, y ese libro fue todo así, estuve como tres meses, que cada vez que me sentaba a escribir era como si una vocecita me estuviera hablando, y tal, no hacía fila, entonces capaz que por eso elegiría garantimiento. ¿Cuándo has escribido un libro con la ayuda de alguien? A ver, pregunta interesantísima, nunca tuve la ayuda de alguien, diciéndome ideas, para poder en el libro. No me acuerdo, el libro de cuentos, que es el último que saqué, se llama Lava, ese libro lo escribí mucho, en compañía de Seba, un hermano mío, que toca la guitarra, entonces, mientras él ensayaba, tocaba la guitarra, y tocaba canciones, yo escribía, yo no le decía a él lo que yo estaba escribiendo, pero, la música que él tocaba, como que me ayudaba a entrar, viste, en el sintonía, en la profe. Pero concentrado. No, no, concentrado, nada, nada más era repito estar como, eso, compartiendo un lugar, con alguien que querés un montón, y que él está haciendo su propia fuerza creativa, y bella, y autística, y vos estás haciendo la tuya, la mía no se escuchaba. Pero igual estás compartiendo así con nosotros, el aire que se respira es distinto. ¿Y vos, cuando eras chico, yo quería ser escritor, o fue algo único? Cuando yo era chico no quería ser escritor, pero escribía, o sea, para mí, bueno yo empecé a ver, yo era chiquito, y siempre leía y todo, pero para mí, escritores eran otros, para mí, escritores eran unos señores, unas señoras que vivían en otros países, la mayoría, además, ya estaban muertos, o sea, entonces para mí era algo que me encantaba leer, igual yo escribía, porque me regalaron, para un cumpleaños, el cumpleaños número 6, cuando cumplí 6, me regalaron un cuaderno, para que llevan un diario personal. Y empecé a llevar un diario personal, y me encantaba, así, tipo, mi papá es el mejor papá del mundo, esta Navidad lo regalaron, no sé qué, y después ponele que me iba de paseo, o algo, con la escuela, o de vacaciones, y yo llevaba el cuaderno, y apuntaba, son las 8 de la mañana, por la ventana se ven vacaciones, o sea, que ya era escritor, pero no me lo pensaba, no me lo pensaba, ah, quiero ser escritor. ¿Algún escritor que te haya como, te influenciado? Un montón, un montón, un montón, ya, me acuerdo que cuando era adolescente, en el liceo vimos a Federico García Lorca, y a Gustavo Adolfo Becker, menos como los que en el mismo tiempo, que son dos poetas, y yo tenía 15 años, y en esa época era muy enamoradizo, me enamoraba de todas mis compañeras de clase. Tendré una, pues otra, pues otra. Entonces les escribía poemas, copiando a García Lorca y a Gustavo Adolfo Becker, igual nunca se los mostraba, porque era también tímido, pero esa fue mi primera influencia que yo me acuerdo de decir, ah, mirá, me encanta como escriben estos, como me parecen súper hermosos, y me gustaría escribir como ellos. Después ya de más grande, cuando ya empecé a escribir, a escribir más como, yo qué sé, por así decirlo en serio, sí, un loco, un polaco que se llamaba Jensi Kosinski, que escribió un libro que se llama El Pajar Pintado, que un amigo mío me dijo, una de las primeras veces que nos conocíamos a nos, volvíamos de ir a ver una película, volvíamos en un taxi, paramos en su casa, que él se iba a bajar, y me dijo, espera que te voy a dar algo. Fue en eso que fue a su casa, volvió, pum, le dio un libro, El Pajar Pintado, y me dijo, bah, gracias, lo sabía. ¿Qué? Después en un taxi, yo seguí en un taxi, y lo doblé, empecé a leer, y no podía creer, o sea, tuve la impresión de que ese era un libro que yo hubiera escrito, si él no lo hubiera escrito. Y no lo tenía que creer, ay, que chao, como muerte con tu alma gemela, o sea, es malísimo. ¿De cuándo escribiste? ¿De cuándo escribiste? A los 19, escribí mi primer libro, en que se publicó cuando yo tenía 20 años. Después, escribí mi segundo libro, a los 21, se publicó cuando tenía 22, escribí muy, eso, muy jovencito, viste. Yo ni siquiera, yo ni siquiera me daba cuenta que era tan raro publicar cuando era tan jovencito, porque yo, como siempre escribía, a mí era algo que no tenía una edad, o sea, pero sí, la verdad que si me pongo a pensar, tuve la suerte de tener un profesor en la universidad que me ayudó, viste. Porque es muy difícil a veces publicar, porque si no conoces a nadie, te llevas libros a una editorial, por lo general en las editoriales tienen montañas de libros para leer, y si no te conocen, te conozcas de libros, leen y nunca te responden. Pero mi profesor de la universidad, yo, cuando terminé de escribir ese libro en los 19, se lo llevé, yo dije, yo no sé, se lo voy a llamar a mi profesor. Y el profesor le dijo, papá, está buenísimo, me dejás que trate de llevarlo a algunas editoriales para que lo publiquen, porque él era escritor. Entonces, él consiguió que me lo publicaran. En ese sentido, conocí gente muy generosa, que me ayudó a empezar en poner el documento. ¿Alguna vez recibiste un consejo de un escritor o algo que te haya marcado? Una pregunta, Cata. Sí, recibí muchos, muchos consejos. Uno, por ejemplo, fue, cuando terminé de escribir lo que escribiste, volver a revisar y sacar todas las mejores frases. Que suena extraño, ¿no? Como sacar las mejores frases. Pero yo después lo empecé a entender porque, porque a veces uno, cuando escribe, se trata de lucir y de este, ah, voy a venir esta frase y con esta frase voy a quedar re bien. Y esa es una frase que no, que no da para que esté en el texto porque se nota cuando uno está como queriendo hacerse el copado y lo sigues en realidad. En realidad, el texto o la literatura o el arte no es un vehículo para que el artista diga qué creas que soy. No, no, no. El arte o la literatura o la película o el libro tienen un valor en sí mismo que hay que tratar de respetar. O sea, uno no puede tratar de usar eso para sacarse cartel de nada. Entonces, muchas veces las mejores frases son frases que ni siquiera pertenecen al libro. El libro es mucho más potente y mucho más sí mismo si uno, si el autor de alguna manera se saca del medio y es lo suficientemente capaz como para decir, ah, mirá, este pedacito de sobra, este pedacito en realidad es como dentro de demasiada azúcar. ¿Viste? Tiene que sacar el azúcar, tiene que sacar, tiene que quedar como, lo más rico de las comidas es cuando se le siente el sabor sutil, ¿viste? Ah, muy quito. Ah, mirá, le pusiste a cangile al té. Bueno, pero no que el té, borr, por el cangile. Ese fue uno de los mejores consejos que hablé. ¿Hay alguna familia tuya que se dedica a la nutrición? Sí, pero no. No, pero sí. Por ejemplo, te juro. Pero mi papá no se dedica a la escritura, pero escribió un libro. Un libro que después se convirtió en otro libro, como que lo corrigió y lo amplió, que trata sobre el deporte del surf. Siempre en corredores. Porque mis padres siempre, desde adolescente, corrió horas y surfeó, y eso lo marcó mucho, porque para él fue como un paraíso. Encontrando una manera de conectarse con la naturaleza. Y cuando fue ya grande, él quiso compartir esa experiencia con la gente, como para decirle a la gente, vos miren que esto está buenísimo, si puede, lo subo a hacer una tabla, porque lo va a hacer más felices, lo va a ayudar a relajarse, a estar más fuertes, a conectarse con el mar. O sea que en realidad él no se considera escritor, pero escribe. Y además de esos libros, como es un tipo que se pasa estudiando y escribiendo libros, y hacen investigaciones en internet sobre cosas que le interesan y saca puntos. Es como una especie de escritor en realidad, pero luego... Bueno, ¿vos te dedicas a otra cosa que vas a hacer en la escritoria? Sí, sí. Me dedico a enseñar inglés. Me dedico a enseñar a escribir. Tengo unos talleres, que son los que también me desarrollo como maestro. Esa es como mi otra cara, porque soy escritor y también soy maestro. Como que vengo enseñando inglés hace 20 años, y ahora también empecé como a querer enseñarlo. Enseñar a escribir. Ayudar. Bueno, no podés enseñarle a nadie a escribir bien. O sea, podés enseñarle, podés ayudarlo a sacarse algunas ideas que pueda tener, que no le sirven, o a estimularlo con ideas para escribir, pero cada uno si es escritor o no, depende de... o si es bueno o no, depende de alguien que te enseñe. Depende de vos y de cuánto escribas, y de las ganas que le pongas, y del talento que tengas. Pero está bueno igual dar clases de escritura. O sea que sí, un escritor y un profesor. Muchas gracias por haber entrado en la línea de la rada o las preguntas. Muchas gracias a vos. Los我在 XCT Así Los 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 Gracias.